Hoy platicaremos que crece la campaña sucia contra López Obrador. Ahora difunden que el viejecillito es narcotraficante. Críticas a Mid porque ayudó a la quiebra de Pemex a pesar de advertencias. Platicaremos de la teoría de Osvaldo Zavala, quien señala que el narco no existe en México. Anaya se ha consolidado en el segundo lugar a pesar de su faraónico gasto. Entre otras importancias espinosas noticias. Bienvenidos al Lopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importancias espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Las noticias falsas abundan en esta época electoral y estos sitios especializados en fake news o en noticias apócrifas se están reproduciendo como si fueran conejos. Y no, en esta ocasión no nos referimos ni a Milenio, ni mucho menos a Cayo de Hacha. A través de redes sociales comenzó la difusión de noticias del sitio web Retroceso.com en el que tan solo en 5 días se volvieron virales en México sus publicaciones, las cuales se han superado las 50 mil interacciones. Lo más lamentable de este sitio es que la mayoría de sus publicaciones son noticias falsas. Sobre todo las que tienen que ver con López Obrador, quien es el puntero en la intención de voto en las elecciones del primero de julio. Y no es que seamos mal pensados, pero ¿por qué las noticias falsas son únicamente sobre el peje y no respecto de Pepillo Amir o el chica en Ricardo Anaya? Vaya, vaya, vaya. Aquí hay claramente gato encerrado y se nota que están queriendo quitarle a toda costa algunos puntos al viejecillito de Macuspana. En menos de 5 días la página Retroceso acumuló 12 noticias falsas, 11 corresponden al peje y una al bronco. Y de acuerdo con verificado 2018, incluso en la página se llegó a publicar una historia en la que aseguraban que tenía vínculos con el narcotráfico. ¡Ay, hijo de la abuela malandrina! Solo eso nos faltaba, que nos dijeran que el viejecillito le pega al toncho y es fumarolo. Fuera de bromas, no debemos perder de vista que las notas publicadas en Retroceso.com contienen errores ortográficos, no citan fuentes y están firmadas por Jorge Damián Castañeda Martínez. Además se acompañan de una supuesta foto del autor, que en realidad corresponde a Saúl Magallanes Luna, quien es presidente del PRI en OMAX Zacatecas, quien asegura no tiene vínculo alguno con la página de noticias falsas. Familia, sobre este tema, nosotros opinamos dos cosas. Por un lado, es ridículo cómo ha venido aumentando la campaña sucia del PRI y del PAN para intentar engañar bobos y con eso quitarle puntos a López Obrador. Y por otro lado, creemos que este tema no se debe tomar tan a la ligera. Pues recordemos que gracias a las noticias falsas que se inventaron en el equipo de Donald Trump sobre Hillary Clinton, lograron que la entonces candidata del Partido Demócrata perdiera las elecciones. Esperemos que esta estrategia de noticias falsas no funcione en México. Esas noticias de retroceso se les nota que son demasiado falsas, incluso estando desde China y con Eblina. López Obrador y Sinopal Sisters, debemos de estar muy atentos para no caer o no ser víctimas de las noticias falsas. Les pido que me ayuden a compartir este video para ayudar a que mayor número de personas no sean víctimas de esta campaña sucia, muy probablemente orquestada por el PRI o por el PAN. Pepillo Mead ayudó a la quiebra de Pemex a pesar de advertencias. Por más que nos han querido vender a Pepillo Mead como el supersecretario especialista que tiene una gran capacidad técnica. Sin embargo, ¿para qué le hacemos al cuento? Este Pepillo Mead tiene de supersecretario lo que tiene Homero Simpson de experto para elaborar maquetas. México Leaks reveló que cuando José Antonio Mead fue secretario de Energía en el sexenio de Calderón, no hizo caso a las protestas del Comité de Estrategia e Inversión sobre lo desventajoso inviable del contrato que se había firmado con Basquem, Filialdo de Brecht, quienes aseguraban que era un mal negocio. De forma lamentable, Pepillo Mead hizo oídos sordos a las advertencias sobre los pésimos contratos de Pemex con Odebrecht. De acuerdo con el reportaje que tiene el aval del consejo, le pidieron a Pepillo Mead que se echara para atrás en el contrato con la filial de Odebrecht y que hiciera una consulta ya que este contrato costaría millones de pesos a la paraestatal, además de exponerle que el proyecto de Etanol 21 no era un proyecto que apoyara la petroquímica nacional. De forma inútil o infructuosa, los consejeros le dieron mil y un razones al Pepillo Mead para que se cancelaran o se replantearan los abusivos contratos con Pemex. Y aún así, la respuesta de Pepillo fue simplemente decir que el contrato estaba firmado y que no tenía ni voz ni voto porque no se necesitaba que el consejo de administración los avalara. Es desgraciado Pepillo, curiosamente puso todos los pretextos sabidos y por haber para sostener los contratos con Odebrecht. Pero la cosa no paró ahí, pues después de que salió este reportaje con Aristegui Noticias, el equipo de Pepillo Mead puso el grito en el cielo y quiso aclarar el tema. A través de cartas enviadas a los medios que publicaron el reportaje, el equipo de Pepillo Mead indicó que el contrato fue firmado en febrero 2010 y que él asumió el cargo de secretario de Energía en enero del 2011, por lo que no tuvo participación ni en la firma ni en el aval del contrato. Mira nomás, al equipo de Pepillo Mead le faltó mencionar por qué los consejeros no respondieron a los señalamientos de los consejeros. O por qué Pepillo no buscó cancelar o renegociar el contrato. Qué curioso que eso se les olvidó aclarar. Evidentemente no les conviene admitir la incompetencia del candidato prillista, pues si de por sí no levantaban las encuestas, con esto su campaña está tan viva como faraón egipcio. Sobre todo esto nos parece muy irónico como el candidato que dice saber andar entre lobos y no aprender a hollar. Cada vez le aparecen más trapos sucios. De forma lamentable y sospechosa, Mead no hizo nada para intentar anular los contratos a pesar de ser advertido de todos los perjuicios que recibiría Pemex. Sobre este caso nosotros opinamos que sería interesante que a Mead se le investigara por todas las responsabilidades cometidas, pero sobre todo por las cosas que dejó de hacer. Pero más que investigación, también es importante que se le juzgue y castigue por todas las faltas que habría cometido, pues México necesita menos políticos que aprendan a base de periodicazos, pero sí que sean castigados por cada una de sus corrupciones. Pero que Pepillo Mead apoyó el quebranto de Pemex hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Nachito cuando tuvo el peor día de su vida. El periodista Osvaldo Zavala señala que el narco no existe. En su más reciente libro, el investigador y periodista Osvaldo Zavala hace afirmaciones que nos dejan claro que el crimen está más organizado que habitación de obsesivo compulsivo. Durante la presentación del libro titulado Los cárteles no existen, el periodista señaló que las organizaciones delictivas forman parte de la política de Estado que busca la militarización del país y dijo que toda la historia del narcoestado es para que no nos cuestionemos sobre la reforma energética y sobre el manejo de los hidrocarburos, lo cual sí es lo verdaderamente importante. Los polores y los policistas pelen bien los ojos de Chivillo Feliz para que sepan la espinosa postura de Osvaldo Zavala respecto al narco en México. Zavala mencionó que la historia del narco en nuestro país no es más que la historia del perverso gobierno que tenemos y que el discurso oficial sobre los cárteles lleva años construyéndose, discurso que claramente es irreal, ya que este solo sirve para justificar las estrategias fallidas en contra de estas organizaciones. Además explicó que la idea de pensar en los cárteles como amenazas proviene de Estados Unidos. Por lo tanto, el periodista y académico Osvaldo Zavala es que el crimen está perfectamente organizado desde el propio gobierno. Ropalbino Palcíster, te invito a que me haces en los comentarios qué opinas sobre la existencia de un narcogobierno. Opción A. Es real que muchos políticos son líderes criminales, quienes apoyan y protegen a sus cómplices. Opción B. El narcogobierno es mentira, pues los políticos son achichincles titiriteros de los cárteles y de las organizaciones criminales. O opción C. Si el gobierno quisiera que en México hubiera paz, ya se habrían legalizado las drogas, pero tienen miedo a que se les acabe el negocio. O lo que sea que opines, no te olvides de participar. Anaya se consolida en el segundo lugar a pesar de su gasto. El semanario proceso dio a conocer que el aspirante panista Ricardo el despilfarrador Anaya está en el primer lugar y no nos referimos en las encuestas, ya quisiera el canallín, sino que está en el primer lugar en los gastos de campaña por sus 210 millones de pesos tirados a la basura. Sin embargo, este gasto solo le ha servido para consolidarse en el segundo lugar, de acuerdo con la última encuesta de Grupo Reforma. Pues AMLO lo aventaja con 26 puntos. Y en entrevista con Aristegui, el representante Anaya desestimó estos datos y aseguró que se encontraban tan solo a 7 puntos del morenista, declarando que aún había 38% indecisos, los que no eran contados por las encuestas y que podrían cambiar la elección. ¿Qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Hijo de la buena espiritista, es irónico como los que acompañan a Anaya tienen tanta fe en él, igualito que Homero Simpson cuando creyó que iba a ser el empleado de la semana. Hoy es el obrero de la semana. Es increíble que hayamos pasado por alto al ganador de esta semana por tanto tiempo. Simplemente no podríamos funcionar sin sus inmensos esfuerzos. Así que un fuerte aplauso para esta inerte barra de carbón. ¿Quién va a ir a la fiesta del depa del peje? Preguntan en un vuelo en el que iba. A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que los pasajeros de un avión comercial en el que se encontraba el aspirante presidencial por Morena López Obrador, demostraron su apoyo por el tabasqueño. Con todo mi ahínco por López Obrador. Recordemos que a mediados de mayo en Facebook un usuario convocó a una fiesta multitudinaria en el departamento de Andrés Manuel. Andi caramba, espero que Felipe Idrín Calderrón no falte con su respectiva dotación de caguamas, porque parece ser que ese pachangón loco va a estar más grande que el de la mismísima Rubí. Y el meme del programa se lo lleva el titulado difícil. Tristemente, México es el país de los contrastes, mientras la esposa de su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto construye una casa a 86 millones de pesos y su bajeza rebusnísima Quique Peña Nieto dice que es difícil y duro ser presidente, otros mexicanos se lamentan haber votado por él. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy te platicaré que empresarios proponen candidatura de Carlos Slim para derrotar a López Obrador. Fundar reveló que mineras solo dejan pobreza y destrucción en México. El expresidente del IFE.